Estamos ubicados en lo que ha sido la 13 avenida, la 12 avenida, la 10ª avenida, la 11ª avenida y la 6ª avenida. Hemos venido haciendo limpieza que ha sido organizada como un apoyo interinstitucional entre el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Guatemala, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal, la Policía Municipal de Tránsito, apoyando cada una de estas acciones. Siguiendo con las instrucciones del señor alcalde de que juntos logramos más, estamos el día de hoy fumigando también y haciendo una limpieza extrema, jornada de sanitización y con esto hemos visto cómo los vecinos también han estado colaborando con nosotros. Estas jornadas se llevan a cabo para que todos los vecinos tengan una mejor calidad de vida y que juntos podamos combatir la epidemia que estamos pasando. Les agradecemos a todos el apoyo que nos han dado y especialmente al señor alcalde Ricardo Quiñones porque él se preocupa ya que para él la familia y el vecino son lo más importante y con estas jornadas de sanitización nosotros estamos haciendo que la ciudad de Guatemala siga avanzando, que la ciudad de Guatemala tenga una mejor calidad de vida. Hemos estado durante estos días, en las mañanas, en las tardes y ahora después del toque de queda haciendo estas jornadas de sanitización en varios puntos de la zona 19, en los alrededores del mercado, ya que son centros en donde hay mucha aglomeración de personas y nosotros necesitamos tenerlos lo mejor sanitizados posible.